De nuevo, los daños que ocasiona este proyecto son tremendos, sin que se vislumbre ningún beneficio. El primer daño es el propio impacto medioambiental, puesto que afecta a cinco zonas de la Red Natura 2000, ricas en biodiversidad, en animales que están recogidos en la directiva Hábitat, animales en periodo de extinción, desde el área marina, con los vertidos de San Muera, en plena SEC, Litoral Costa, Litoral de Mogán, donde destaca por la presencia de cebadales, de animales protegidos como la tortuga boga, el tefimular, y toda una serie de elementos marinos que se van a ver dañados, tanto por las almueras como por las horas de implantación del emisario submarino. A partir de ahí, significa arrasar todo el cauce del barranco, destrozando toda la vegetación, que va desde zonas termófilas, en la parte baja del barranco, a zonas, a flora como dragos específicos, el grado de la encadaria, pinares específicos de esta zona, y todo un elenco de plantas protegidas. Gracias. 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 Gracias.